Baila como una mata en tu azotea Si empiezas a que la aguante en ese lugar Ya no sé bien si te esperas o si te echan falta Crear un glaciar para congelar Ver como que nieva y ya la luna se va Bajando el caudal del agua que acechaba tu mano Del agua que acechaba tu mano Del agua que acechaba tu mano Crear un glaciar para congelar Ver como que nieva y ya la luna se va Bajando el caudal del agua que acechaba tu mano 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 Bravo